Eres una estrella de verdad ¡Entendido! ¡Recibido el tiro! ¡No hay problema! ¡Así se hace! ¡Eso es! ¡Joder! ¡No tengo un disparo claro! ¡Párate, desgraciado! ¿Necesitas gafas o qué? ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡El ascensor está aquí! ¡Venga! ¡Todo centro! ¡Deja de arrastrar el culo! ¡Estamos todos! ¡Date prisa! ¡Bow! ¡Quítame en medio! ¡Mierda! ¡Esta gente no se rinde! ¡Esto no tiene buena pinta! ¡No me puedo mover! ¡Aquí está! ¡No! ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde me venía? ¡Gol! ¡Vá! ¡Cuí vas a hacer! ¿Dónde me venía? ¡Joder! ¡Ha estado cerca! ¡Casi no lo cuentas! Como si no hubiera pasado nada. Sigo vivo y coleando. Y luego soy yo el loco. ¡Que no cunda el pánico! Estamos investigando la ruta de escape en caso de emergencia. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Todo salió como esperábamos. ¡Perfecto! Cuando era estudiante, solía venir a cafés como este, con un libro, y me estaba todo el día. ¿Y a ti, Dan? ¿Te gusta leer? Eso me figuraba. Prueba a leer un libro. Podrías aprender algo. La literatura china, por ejemplo. Sus enseñanzas aún se siguen hoy en día. A mí me ayudó bastante. Aunque supongo que para alguien que ha pasado por tanto, leer no es lo más prioritario. ¿Qué quieres? ¿Te has llamado? ¿De qué se trata? Ya lo sé. Sigo en buena forma. Confía en mí. ¿Por qué? Pues esto... Intenta tener más cuidado la próxima vez. No entiendo por qué estás tan enfadado. Tranquilízate. ¿Qué quieres? No hables con él. Ni le mires. ¿Estáis inspeccionando las rutas de emergencia? ¿No hacen eso los robots? Oye, ¡cómo apestas! Mira este sitio. Y la gente. ¡Qué elegancia! Supongo que a ti la moda y esas cosas te dan igual. ¿Verdad? ¿Lo dices en serio? Me gustaría verte con ropa de calle. Aunque dudo que quede impresionada. ¿Estáis inspeccionando las rutas de emergencia? ¿No hacen eso los robots? Oye, ¡cómo apestas! Los gabachos deben de estar al caer. Les esperaremos aquí. ¿O crees que debemos continuar? Vale, pues aquí nos quedamos. Si se te ocurre una idea mejor, me lo dices. ¡Eh! ¿Qué piensas hacer con esa pistola? ¡Apártate de mí! Y, ¡me la carpeta de niños y los ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En los países del mundo, los pobres siempre viven marginados. Los robots van de un lado a otro como les place. Y en el gueto, la gente muriéndose de hambre. Y encima, cuando intentan hacer algo al respecto, se les tacha de terroristas. Es una injusticia. Aunque con la mitad del planeta inundado, es normal que la gente se preocupe de sí misma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ja, ja, ja! ¡Deja, deja! ¡Te creo! Me tienta, pero será mejor no llamar la atención. ¡No! Ni me acuerdo de la última vez que bebite. Los gabachos deben de estar al caer. Les esperaremos aquí. ¿O crees que debemos continuar? Sabía que dirías eso. ¿Eh? ¿Oyes eso? ¿A qué ha venido eso? No estoy seguro. ¿Y los franceses? Mifune dijo que nos estarían esperando aquí. Creo que ahí vienen. Joder, ¿pero es que soy el único que entiende lo que es una misión secreta? No os quedéis preparados, mis amigos. ¡Dos prisa! ¡Entrad! ¡Venga, venga! ¿Qué demonios has hecho para tener a la policía detrás de ti? Tuve un problemilla, pero nuestro encuentro ha sido un éxito. ¿Si a eso lo llamas tú éxito? ¿Cain? Oui, monsieur. ¿Dejas que conduzca un cabeza lata? ¿Y que se llama Cain? Soy un modelo de combate, mademoiselle, número de línea CN7. Cain es, como se dice, una pogoma. ¡Menos chachaga! ¡Nos están alcanzando! ¡Acelegando! ¡Acelegando! La policía japonesa nunca desiste. Estoy impresionada. ¡Dan, enemigo justo delante! ¡Acelegando! 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 ¡Aprievense los intujones, Sibuk! ¡Le falta un tornillo! ¿Estás seguro de esto? ¡Cain, messieurs! ¡La vista al frente, la vista al frente! Ya puedes mirar. Seguimos vivos. La probabilidad de colisión solo erga del 62%. ¿Solo? Deberíamos haber ido a pie. ¡Nos están rodeando! ¿Qué hacemos? ¡Hagálese, messie! ¡Hagáles bien, gente! ¡No es para esto! ¡No es para esto! ¡Nos tenemos encima! ¡Nin control de carretera! ¿Ahora qué? En mi opinión, deberíamos saltárnoslo. ¡Estoy de acuerdo! ¡No es para esto! ¡No es para esto! ¡No es para esto! Como así. ¿Reís a lo que me refiero? ¡Suscríbete! 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 ¡No se rindan nunca! ¡No podemos dejar que nos retengan más! ¡Fuego a discreción, sargento! ¡Suscríbete! 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 ¡Creantos! ¡Aaah! ¡Los hacemos! ¡Clipa, sobre los halatas! ¡Los tenemos debón! ¡Furra! ¡Mierda! ¡Almas móviles! Zain, ¡sácanos de aquí! ¡Demasiado tarde! El francés está muerto. ¡Mierda! ¡Vamos, vamos! ¡Joder! Son un montón. Llevan artillería pesada. ¿Artillería pesada, monsieur? ¿Qué? Déjenmelos a mí. ¡Oh, bravo! Muy bien, ahora nos dividimos. Un equipo avanza y el otro se encarga de los robots que quedan. Buena idea. Yo me encargaré de estos. Muy bien. Cuando tengas un punto de encuentro, dímelo. Entendido. ¡Cubridnos! ¡Mantened el fuego a discreción! ¡No podemos dejar que pasen! ¡Así haré! ¡Recibido! ¡Nos superan! Dan, ¿estás bien? ¿Quieres que te ayude? Si te las puedes arreglar solo, vale. Pero no hagas el loco. ¿Puedes hacer más? ¡Ya! ¡Aquí! ¡Todo! Recibido Así haré No se levanta Regalando ¡Mueve! Necesitamos una táctica especial Creo que me toca actuar, Bessie Atraerí los disparos del enemigo mientras usted ataca Muy bien, táctica cancelada Esto pinta bien No ha servido de nada Dan, nosotros vamos a por los de la derecha Tú ve a por los de la izquierda Los de la izquierda son todos tuyos ¡Vamos! ¡Estupenda! Tenemos que aguantar hasta tener suficiencia Estoy bien Puedo arreglar Tenemos que aguantar hasta tener noticias del equipo de avanzada ¡Sí, señor! ¡Ahora mismo! ¡Sí! ¡Vale, estoy entiendo lo que tengo que hacer! Vale, ya sé lo que tengo que hacer De acuerdo Vamos para allí Dan, ya me ocupo yo Sigue adelante Y cuando termine con él Me reuniré con él ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Suscríbete! 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 ¡La batalla final! ¡Trés bien! ¡Las puertas se cierran! ¡Muy bien! ¡Sí, señor! Sus instrucciones han estado muy acertadas, Messier. ¿Es usted un gran estratega? ¡Ha estado espectacular! ¡No puedo menos que elogiarle! ¡He alcanzado el punto designado, Messier! ¡Suscríbete! 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 ¡Hola, qué tal! Muy buenos días, tardes, noches. Les habla su servidor, Eduardo Rangel. Estás viendo el canal de Dragon Gamer. ¡Y bueno, como verás, Sigamos con la misión Hoy si me dio ganas Hoy si me ha dado ganas de Hoy si he tenido Después de que me interrumpieran Hoy si tengo ganas de hacer un videojuego Con comentarios No hay ningún enemigo a la vista Sigamos No pasa nada No entiendo por qué lo dice ¡Fuego! Ahora mismo ¡Afirmativo! No hay ningún enemigo a la vista ¡Fuego! ¡Fuego! No se acaba nunca Por favor, debe resistir No, no está funcionando ¡Cubridme! ¿Qué pasa? No volverá a pasar ¡Lacémonos de aquí! Muy bien Así haré Así haré Recibido No puedo ascendirte ¡Aguanta! Ejecutando Por favor, espere No te preocupes Ya sé lo que tengo que hacer ¡Sí! ¡Laco! Pero ahora Concentrémonos En el enemigo Nos superan ¡Afirmativo! Lo primero es destruir Al enemigo Bueno, aquí es donde sí puedo hablar Sin que los amigos me confundan lo que digo Gracias por venir a Dragon Gamer Este, es que este videojuego Sí reconoce mi voz O sea, es inteligente Y todavía no puedo hablar mucho Porque mis personajes se pueden confundir Con los mandos Que les estoy llorando O sea, sé que No voy a hablar mucho Porque si no se confunden mis compañeros Esa es la cuestión de este juego ¿Qué tenemos en la tienda? A ver Vamos a comprarles una tienda A China A China Ok Vamos a incrementarles un poder Precisión de franco tirados Ok Está mejorada Gracias No ha estado mal ¿Eh? No hay más Seguidme ¿Qué? ¡Moveos! No había enemigos peligrosos No ha sido nada La madre No reconoce nada Ha llegado un transporte Siempre tienes tanta confianza de ti mismo ¿Qué te pasa? ¡Efuerzos enemigos! ¡Regrupar! ¡Más tarde! ¡De ninguna manera! ¡Separaos! ¡Se acercan! ¡Fuego! Afirmativo Recibido Regrupar La situación no parece ser tan difícil No ha salido según el plan ¡Fuego! Regrupar ¡Eso no es prioritario! Estoy bien, puedo arreglarlo ¡Larguémonos de aquí! ¡Fuego! 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 SITUACIÓN CRÍTICA Reagrupar Sí señor Ahora mismo Fuego ¡Enemigo destufuido! ¡Eh! ¡Ten cuidado! ¡No superan! ¡Enemigo eliminado! ¡El centro se levanta! ¡Recargando! ¡Recargando! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Mueve! ¡Mueveos! ¡Mueveos! ¡Fuego! ¡Respiro! ¡Sí señor! ¡No se levanta! ¡Aquí está! ¡Todos dentro! ¡Aquí Gregory! Nos dirigimos al tejado Nos vemos allí ¿Estáis locos o qué? Tienen el edificio rodeado ¿Cómo tenéis pensado salir del tejado? Cain lleva un arma de cable Podemos usarla para llegar a otro edificio Parece una locura Me gusta ¡Vamos! ¿Dónde estamos? Una planta de producción alimentaria Totalmente automatizada Por lo que se ve Aquí solo hay cabezalatas Esperemos que sean más dóciles Que los que nos persiguen Una granja ha cubierto Seguro que esta comida está asquerosa Sí Según el informe de la misión Japón es el líder mundial En tecnología agrícola Decid lo que queráis Pero a esto no se le puede llamar comida En China Seguimos cultivando a la vieja usanza En la tierra Bueno, basta con la agricultura moderna Demos una lección a esas cosas ¡Fuego! Regalando Muy bien Así haré La puerta se abre ¡Aquí! Zona de transporte de mercancías ¡Regrupar! ¡No hay ningún enemigo a la vista! ¡Corre! Si no nos damos prisa Llegarán refuerzos ¡Ahora! ¡Vamos! Usemos ese ascensor de detrás Monsieur, ¿podría pulsar el botón del ascensor? ¡No creo! ¡Regrupar! ¡Regrupar! ¡Vamos! Deberíamos permanecer aquí hasta que llegue el ascensor Han llegado refuerzos de seguridad Contenedlos hasta que llegue el ascensor ¡Entrad! ¡Ahora! 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 ¡Fueganme cargando! ¡Pero! ¡Ahí voy! ¡Aguanta! ¡Parece que estamos perdiendo esta batalla! ¡Venga, Dan! ¡Tienes que resistir! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ahora tenemos otras cosas en las que preocuparnos! ¡Eso no es prioritario! ¿Me ha llamado, verdad? ¡Vigilad todas las direcciones! ¡Recibido! ¡Atengativo! ¿Dónde os habéis metido? ¡Recargando! ¡Enemigo destruido! ¡Vuelvo al legal y dar las opegaciones! ¡Vuelvo al legal y dar las opegaciones! ¡Será mejor que hagamos algo! ¡Legan! ¿Quieres ser como lanzo una granada a destructores? ¡Sí! ¡Sí! Entendido. ¿Es demasiado pronto? ¡Recibido! ¡Sí, señor! ¡Vuelvo! ¡No! 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 Reagrupar Ese ascenso es nuestro próximo objetivo ¡No os vindáis todavía! ¡Recargando! ¡Mueve! ¡Fuego! ¡Recibido! ¡Así haré! ¡Fuego! ¿Qué pasa? ¡Eso va de acabar con el enemigo! No hay ningún enemigo a la vista ¡Fuego! ¡Ahora mismo! ¡Así haré! La batalla final ¡Tres bien! ¡Afirmativo! ¡Ahora mismo! ¡Reagrupar! ¡Sí, señor! ¡Muy bien! ¡Bueno, si usted está satisfecho, yo también! ¡Reagrupar! Comprendido 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 Estamos todos Subamos Es un poco difícil ¿Dónde? No hay enemigos a la vista Este micrófono Me ha llamado, ¿verdad? No se puede seguir Tendremos que encontrar otro camino Esta parece ser nuestra única opción Vamos, montemos En marcha ¡Seguro que es una buena idea! ¡Es un escáner de seguridad! No puede detectar La estructura celular humana No puede ser buena Sistema activado ¡Eh! ¿A dónde creéis que vais? ¡Fuego! Tenemos que cambiar la raya Y dispara al mecanismo de desvío ¡Recargando! ¡Charlie! 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 Intenta disparar a ese dispositivo ¡Una peste para esto! ¡Estoy recibiendo fuego, enemigo! Deberíamos cambiar de raya Dispare al mecanismo de desvío ¡Siguro! ¡Recargando! ¡Me has salvado! ¡Me recibo tú! ¡Situación crítica! ¡Estoy aquí, imbécil! ¡Fuego! ¡Hemos de seguir subiendo Para checar al tejado ¡Pero llegaremos! ¡Estoy seguro! ¿Qué pasa? ¡Moveos! ¡De momento es un campo rendido! ¡Este sitio es como un laberinto! ¡Falle! ¿Qué debería hacer ahora, monsieur? Sí, ¿qué pasa? ¿Cain? ¿Puedo ayudarle? ¡Salgan, s'il vous plaît! ¡Cúbridme! ¿Sí? ¿Qué pasa? ¡Cúbridme! Como nos disparen aquí, estaremos en apuros Suban por la escalera, s'il vous plaît ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Voy a agrupar! ¡Voy a agrupar! Vale, uno de vosotros viene conmigo El otro se queda y nos cubre Vamos Quédate a mis seis De acuerdo Me guiaré por la nariz ¿Qué cojones? ¿Qué cojones estáis...? ¡Abre esa puerta! ¡Abre esa puerta! ¡La fogueta se cerró automáticamente, Bessie! ¡No puedo ayudarle! ¡Joder! ¡Ábrela como sea! ¡Esto está lleno de cabeza latas! ¡Tenemos que seguir adelante! ¡Sin refuerzos! ¡Venga! ¡Adelante! ¡Fuego! ...concentrada niveles de contaminación en el centro Dejarada cuarentena en laboratorio B Iniciando la secuencia de esterilización Activando unidades esterilizadoras A, B, B y D O tono altamente concentrado seguramente A este paso no tardaremos en morir por asfixia Tendremos que destruir Las cuatro unidades esterilizadoras ¡Juego! Esa es la primera ¡Con esa van dos! Mirad Una cámara de ventilación ¡Todos dentro! Me pican los ojos ¡Ah, yeah! Aquí, Gregory La seguridad del edificio es más numerosa de lo que queríamos Tendremos que destruir Las cuatro unidades esterilizadoras ¡Deprisa, cerrad! Me pican los ojos ¡Abrirla! ¡Abrirla! ¡Tendremos que destruir las cuatro unidades esterilizadoras! 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 ¡Juego! ¡Tendremos que destruir las cuatro unidades esterilizadoras! ¡Larguémonos de aquí! ¡Larguémonos de aquí! Regrupar ¡Deprisa! Esto pinta bien Regrupar No queda más tiempo Tendremos que destruir las cuatro unidades esterilizadoras ¡Y con esa van tres! ¡Sólo queda una! ¿Dónde está la? ¡No queda más tiempo! Regrupar Tendremos que destruir las cuatro unidades... ¡Aaah! Gracias, Dan Tendremos que destruir las cuatro unidades esterilizadoras ¡Buen trabajo! El gas ha parado ¡Se ha abierto la puerta! ¡Eh! ¡Ten cuidado! ¡Se ha abierto! ¿Seguro que se encuentra bien, Messier? En ese caso, prosigamos con la misión. Esto nos llevará al tejado. Pero seguro que en este momento el ministerio ya tendrá todo el edificio bajo control. Desde que llegamos a la Ciudad Superior, esto se ha convertido en un no parar. Sí. Sí. Yo solo digo lo que pasa. Eso es innegable. Ahora no podemos ir a por Amada. Primero debemos quitarnos a nuestros perseguidores de encima. Ok. Lo siento, Dan. Pero si tienes un plan alternativo, tendrá que esperar. Ok. Debemos reagruparnos cuanto antes. Los de Amada actuarán con rapidez cuando sepan que estamos aquí. Esconderán cualquier indicio de violación de la Convención de Ginebra y aumentarán sus defensas. De ocurrir eso, la misión acabará en fracaso. Amada no volverá a arriesgarse. Eso es. Y ellos seguirán produciendo hijos del éter. Esas cosas suplantarán a la humanidad. Será imposible saber quién es quién. Lo primero es reunirnos con Charlie. Ya hablaremos más tarde. ¡Moveos! Permanezco a la espera. Y alcanza con el punto designado, Messier. Reagrupar. Entendido. Comprendido. Habéis tardado poco. Nosotros acabamos de llegar. Siempre en el momento justo. Bien. ¿Dónde está ese cable? ¿Es buen momento para decir que no me gustan nada las alturas? Llegas un poco tarde, amigo. Un poco tarde. Venga. Será mejor que crucemos hasta el otro edificio. Cain, te toca. No me lo creo. ¿De verdad tienes un arma de cable escondida por ahí? Apáctense, Sibu Kler. Tienes que admitirlo. Sin él no hubiéramos podido continuar. 21条、完全に無視してますよ、これ。 本当の話だ。しかも誰もがアメリカ製だと思ったが、ベルゲン社は一切の関与を否定した。 そりゃ否定しますよ。 もの?だがその後東京に奴らが現れた。情報部によれば奴らは米軍ではない。武器から察するにおそらくラストクルーだろう。 ラストクルー?ってことは? 奴らは天田社に疑いをかけてる。 まさか、天田社に限ってそんなことは。 俺といかがわしい大企業のどっちを信用するんだ? なんだ、あれは。 うっ、うっ、うっ。 うっ、うっ、うっ、うっ、うっ。 停箇つ! なぁっ! フォーゴ! フォーゴー! Juego 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 ¡Bow! ¡Bow! ¡Sube! ¡Vamos! ¡Vale, vale! ¡Dan! ¡Cúbrele! ¡Venga, Bow! ¡Que solo son cientos y cientos de pedras! ¡Maldito seas! ¿Por qué? ¡Uhh! ¡Grrr! ¡¡Jubb! ¡¿Qué pasa?! ¡Venga, Bow! ¡Venga, Bow! ¡Venga, Bow! ¡Le hay que resistir! ¡Venga, a la tarjeta! ¡Señor que vamos a tirarme! ¡Venga, Bowle! ¡Ahhh! ¡Parece que su error está lleno de inquietud! ¡No, no! Tiene buena pinta. ¡Gan! ¡Vamos, sube! ¡Rápido! ¡Aquí! ¡Vamos! ¿Tú qué, Caín? No se preocupe por mí, messie. Como tú quieras. Au revoir. ¡DUN! ¡Joder! ¡FAY! ¡Mira el listo! Salvando a la chica, ¿eh? Es más guapa que usted, messie. ¡Ah, te está bien empleado! ¿Kurozaba-san? ¡Yos, K-san, ¿dónde está? ¡Mono-leal o tomelo! ¡Es así, ¿no, Kurozaba-san? ¡Ima, yaります yo! Estaba en un principio. ¡Suéltame, Kurozaba! ¡Vamos! ¡Suéltame, yaります! ¡Er, que es tu que ha hecho cre agreed to it! ¡Oh, Kurozaba! ¡Sí! ¡Hay cinco horas! ¡Mons? ¡Saludad! Ool! Que no cunda el pánico, no venimos a por vosotros, nos vamos a hacer daño Nadie me cree cuando digo eso Si detienen el tren a distancia, seremos carne de cañón Tenemos que hacernos con el control si queremos seguir adelante Al vagón de delante